Hola, soy el rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, el doctor Miguel Vélez Rubio, y estamos aquí celebrando hoy los 40 años del laboratorio de educación física adaptada. Hoy tenemos una experiencia que es única y que sirve directamente a la población de niños y jóvenes con condiciones especiales. Estamos en una actividad muy bonita en la cual se está reconociendo al doctor Mariano Santini, que fue uno de los fundadores de los que creó este laboratorio. Este reconocimiento que recibo muy humildemente no es solo mío, sino de todas las personas que en algún momento unieron esfuerzos, soñamos juntos y aspiramos y laboramos por una misma causa. Uno de los éxitos de nuestro programa es que nuestros estudiantes no actúan al margen, sino que se insertan en la comunidad, en las escuelas, en los hospitales, en toda la dinámica social que se vive en su entorno y se entregan en cuerpo y alma a las cosas en las que creen. Mi nombre es José Rivera, estamos en la Universidad de Bayamón, la cancha bajo techo, y nos encontramos en la actividad de cierre del laboratorio de educación física adaptada. Mi participante Manuel de verdad hace una experiencia única, ya que con él pude aprender muchas cosas sobre su condición, y él me ha trabajado excelente, de una manera única. Soy Manuel Díaz Rodríguez Bayamón, estamos haciendo una actividad de educación física adaptada y financiera de semestre. Para mí un premio importante, no sabía, fue el premio importante para mí por trayectoria mía, trayectoria. Estoy feliz y contento por ese premio. No me esperaba, yo quería una sorpresa y no sabía nada, no sabía nada. Mi nombre es Iliana Rodríguez, la mamá del joven Manuel Díaz. Esto para nosotros fue una satisfacción y un orgullo para mí, como la madre de Manuel, que le hayan dado en este tal de este reconocimiento. Me emocioné tanto como mi hijo. Estoy muy agradecida a Educación Física Adaptada por darles el conocimiento a mi hijo, tanto al personal como a los maestros, a principal a Papo Pizarro, que siempre ha sido una clave bien buena para nosotros y un apoyo incondicional para nosotros los padres. Mi nombre es Luis Papo Pizarro, soy el coordinador de los Laboratorios de Educación Física Adaptada del Departamento de Educación Física Especial Elemental de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Esta actividad es de agradecimiento que damos nosotros por brindarnos la oportunidad de trabajar y apoyar a sus hijos en esta hermosa actividad, que son los laboratorios clínicos, que lo brindamos con amor y pasión de los estudiantes de este departamento, que es de excelencia académica, y que los estudiantes van aumentando su conocimiento práctico para brindar este servicio con amor, con respeto, con buena actitud, que es la parte actitudinal que estamos haciendo aquí.